Y yo no sabía que tú eras médico, o sea, ginecólogo. Te tocó estar en muchas operaciones, en muchos partos. Sí, sí, sí. Me tocó trabajar donde los demás se divierten. ¡Esa es una buena rola para arrancar este programazo que tenemos preparado el día de hoy! Miren, me quedé afónico con el monólogo. No sé si me fue el sentimiento. No fue lo de Luis Kravitz, señor. Y ahorita, con el sentimiento, con usted gritando, y sobre todo con el invitado que tengo, que no es para menos, pero me pone de buenas, me emociona y también me pone nervioso, porque se trata de una leyenda que todos conocemos, que todos fuimos parte de esa magia de la televisión de hace tantos años. Es una leyenda en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y está aquí con nosotros, nada menos y nada más que el señor Barriga. ¡Edgar Viva! ¡Edgar Viva! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Ah, te gusta también la música, Edgar! Yo llevo la música por dentro. Bueno, grabaste discos, grabaron la vecindad del Chavo y varios discos, ¿no? Yo no soy cantante y ahí está el disco que lo demuestra. La verdad. Antes que nada, Edgar, te agradezco cantidad que estés aquí, que vengas con nosotros, que te hayas dado el tiempo, un hombre tan ocupado, un hombre que se la pasa trabajando en varios países del mundo, Chile, Brasil, en todos lados andas. Soy muy afortunado. Soy muy afortunado porque yo te puedo decir que puedo caminar desde el Río Bravo, no, yo creo que desde Alaska hasta la Tierra de Fuego y tengo amigos que no me han sido presentados. Mira, aquí nuestros amigos, hay gente de Puerto Rico, hay gente de Brasil, hay gente de México, hay gente de Chile. Es que ¿quién no ha visto El Chavo del Ocho? Mira, en Kazajistán yo creo que... No, si se la doblaron a Rusia, déjame decir, de Mongolia probablemente, ¿no? Pero, o sea, ¿se vio en Japón? Se vio en Japón, en Italia. ¿Cómo hablaba Ñoño en japonés? ¿Y en portugués? Oye, quiero brindar contigo. ¿En serio? ¿Me dices que tú tomas tequila? Sí, señor. ¿Poquito? Desde chiquito. ¿Este es un muy buen tequila? Ya lo creo. Oye, pues... Mira, yo llego a la mitad porque estoy quedando meafónico. Salud. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Oye, te quiero preguntar, porque estaba estudiando, obviamente, me preparo antes de hacer esta entrevista, mi querido Edgar, y yo no sabía que tú eras médico, o sea, ginecólogo. ¿Te tocó estar en muchas operaciones, en muchos partos? Sí, sí, sí. Me tocó trabajar donde los demás se divierten. Pero tú estabas a la par estudiando medicina y estudiando actuación. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Fue al mismo tiempo? Mira, curiosamente empecé como actor, pero como actor aficionado. Oye, pero ¿cómo le haces tú cuando creas, al lado de Roberto, obviamente, al señor Barriga, lo construyes, a Ñoño, personajes que ya son entrañables, que te ven a dos cuadras de distancia y la gente de muchos países, ahí va el señor Barriga, ¿no? ¿Cómo te puedes desprender tú y reinventarte y convertirte en Edgar Vivar? Me imagino que no fue fácil ese proceso. No, no fue fácil. Es una buena pregunta. Nunca me la habían hecho. Mira, cuando terminó el programa, después de 25 años, te confieso que yo sí me deprimí, ¿eh? Y sí me sentí. ¿Quién te dio la noticia? El periódico. Entonces le hablo yo a Roberto y le dije, oye, dice aquí que va a sacar el programa. Ah, sí, sí. Sí, ya. ¿De veras? ¿Sí? Además, sí, sí, es tiempo. Necesitamos vacaciones. Le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Necesitamos vacaciones. O sea, Roberto, don Roberto Gómez, se lo tomó muy tranquilamente. ¿Después de estar 25 años en la cumbre del éxito, como dices, internacionalmente? Sí. Roberto era un ser excepcional en muchos sentidos. Él nunca buscó la fama. Y esto es mío. Yo siempre he dicho que la fama debe ser consecuencia de tu trabajo, no tu finalidad. De momento en que tú buscas la fama y vives para la fama, estás frito. Lo que te sustenta es lo que tienes, tu trabajo, lo que eres tú como individuo. Tu monólogo, que acabas de decir, estás dando una experiencia de vida y eres muy sincero en lo que dices. Eso no lo engañas al público, eso no lo puedes engañar. Oye, Edgar, me gustaría, si me permites, hacer una pequeña trivia. ¿Estás bien? Es una trivia del chabuelo. Si no te acuerdas, no pasa nada, ¿eh? Está bueno. A ver, dice, ¿cuál era el nombre completo del señor Barriga? Se nombró Barriga y pesado. Esa es una respuesta correcta. ¿Cuántos meses de renta te debía don Ramón? Según el último conteo, eran 14 meses de renta. Una respuesta. Correcta. ¿En qué año apareció por primera vez Ñoño? Y menciona el nombre del capítulo. ¿Eso está difícil, ¿verdad? Si no te la sabes, tienes que acabarte el tequila de un shot. ¿Qué? ¡Mil novecientos setenta y cuatro! Y el capítulo se llamó... Fue la escuelita. ¡Se la damos por buena! ¡Claro que sí! Efectivamente, el primer capítulo se llamó Primer Día de Clase. Exacto. Tuviste la escuelita. Y sí, creo que fue en mil novecientos setenta y cuatro, cuando yo nací. ¿Estabas ahí? ¿En Chihuahua? En Chihuahua. En Chihuahua, pero tú estabas allá en la Ciudad de México haciendo todo este relajo. ¿Cómo se la pasaban? ¿Cómo se llevaban con los compañeros? ¿Se conocieron ahí todos? Todos nos conocieron. Roberto les dijo, tú vas a ser ñoño, tá, 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 dénse la mano. Roberto supo conocer muy bien a sus actores, conocer sus capacidades y sus limitaciones. Ramón Valdez era un excelente cómico, chistosísimo. Y era como lo veías actuar, ¿no? Sí, tal cual. ¡Chilindrina! ¡Toma! Era fabuloso. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver que te parta toda la...? ¿Quieres ver? Sí, no, era terrible, Ramón. Era mi vecino. ¿Y dónde hacían más dinero ustedes? ¿En su sueldo como actores en el programa o en las giras? Fuera, fuera, fuera en las giras. ¿Te pasó alguna vez que llegaste al cuarto y estaba ahí una fan? No, no, se robaban la ropa y todo. ¿Qué? Se robaban la ropa. ¿Del señor Barriga? Ah, o que querían hacerse una sábana. Ah, no es cierto. Yo también te quiero, mono. No, sí. No, sí se llevaban cosas. ¿Qué te puedo decir? Tú nos has entregado tanto que yo creo que tú no alcanzas a dimensionar lo que hiciste, lo que hicieron y lo que vas a seguir haciendo a través de las generaciones. Mira, lo que, lo que, lo que ella quiera. Lo que ella quiera porque yo estoy pleno, en serio. Y nos sigues regalando historias, nos sigues entregando el alma en cada personaje que haces. Y para mí, eres mi papá en la película de Todos Caen y eres mi papá putativo. Te quiero mucho y es un agasajo tenerte aquí. ¿Te quedas otro rato con nosotros? ¿Cuánto tengo que pagar por quedarme? Echarte otra tequilita nomás. Si apenas voy a terminarme este. Está con nosotros Edgar Vibar. Esto es Tonight. Viene Bárbara Torres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!